Me conoces súper súper bien Buenos días, chicas y chicos Bendecido día para todos Espero que todas estén muy bien Hoy es otro día Estamos aquí en Santo Domingo Todavía estoy hablando bajito Porque algunos todavía están acostados Más nada, yo tengo sueños todavía Entonces sabía Miren que estoy Haciendo la miniatura Del video de Kino Porque se va a publicar más temprano El mío ya está subido También Yo lo subí anoche, el de Kino está desde ayer Pero no tenía miniatura Y como este video Yo lo publico ¿Qué hice? Como yo lo publico Más temprano que el mío Pues Tengo que dejarlo listo Porque en el camino no lo voy a poder publicar Les cuento, mana, miren Son Como que ahora es temprano Bien temprano en la mañana Yo estaba pensando Que yo creo que yo no me voy a poder ir hoy Para Santo Domingo Para Puerto Plata Porque yo tengo todavía Tres sitios donde ir Y yo no sé Con los tapones de aquí Yo no sé si a mí me alcance Kino se está listando ya para irnos Ya le está casi listo Ahora Vamos a coger para donde la doña Chicas Les decía que vamos para donde mami Mira, ya está lo mendo ahí Vamos para donde mami Y después Tengo que juntarme con Decochar Ella es una youtuber también dominicana Y ella me va a llevar a un lugar en la Duarte Así que ya ustedes saben Cuando yo entré a esa Duarte Yo espero que la hora me alcance Dios Si no, no Vamos a tener que ir mañana Déjenme listar Ya, ya, miren Ya papi está listo Papi, dale los buenos días A las muchachas Buenos días Ven papi, agarra Ven una funda aquí Buenos días, buenos días mi gente Todavía estamos aquí Poniéndonos en acción Para salir Ustedes saben Tenemos que rututear mucho aquí Cuando Mica se vete a esos lugares Pues Vamos a ver si la dejan salir Cuando ella comienza a rututear Y a buscar ahí Y tú crees que podemos entrar para la Duarte Vamos a ir a la Duarte Sí, vamos para la Duarte Allá Que está el sitio donde ella me va a llevar ¿Por qué? No, digo yo ¿Tú crees que tú estás capacitado Para meterla a la Duarte? No, claro ¿Y qué tiene la Duarte? Por el tránsito ¿Y qué tiene el tránsito? ¿Y qué tiene el tránsito? No, yo no me gusta ¿Eh? Pues yo me meto donde sea Que tú sobra Bueno Ay papi, qué oscura está la cámara Porque le doy la palabra que ya ve Déjenme Yo soltarme esto Le voy a poner el cintillito Y nos vamos ya Doki no se despega de nosotros De veras Ven, saluda mamá Ven Eso es lo más consentido en esta casa Saluda mamá ¿Eh? Saluda mamá ¿Eh? Tiene el dueño Amor, mira Tiene el dueño Amor Esa es la llave tuya Porque para que tú la te callas No, fue anoche que yo la saqué De la cartera Ya nos vamos Sí, yo te la gajo Tú vete por estarte mal Y te botaron ¿A mí? Sí Pues se fue y toma la La agenda Y yo me le voy Ya vamos Caminando Sí, ahí arriba ¿Eh? ¿Cómo que se llama? Capital No, el sitio Capital Móvil Déjame buscarlo en Instagram Capital Móvil Ahí fue que yo compré una vez un celular Que yo tenía Fue el que se me dañó ¿Verdad? Sí Eh, llevamos un mal de la doña Más allá hace mucho sol ¿Me limpiaste? Sí ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no llovió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, eso está lindo, eso. Eso está lindo, esa negra. Ahí está la doña mami, ¿la puedo grabar? Sí, sí. No, ella sabe que yo estuve enferma. Sí. Y el high cream que me di los otros días. No, 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 pero como yo gozara con esas mujeres, van dándome mensajes de esa foto y de ese maquillaje tuyo. Y también, tú sabes, de un TikTok que yo subí en el costa, que Caro estaba, ay, llegaron ya. Mira, mira, mira. Ella conoce ese ruido de ese carro, mírela. No. Mírela, muchacha. Porque dice, Caro, yo me levanto a las seis, que sé yo qué, yo no sabía. Yo estaba, Caro, Caro, y mira cómo puse el comedor. Se veba bonito así el comedor, miren, muchacha. Porque tuve que sacar, mira. ¿Ustedes saben qué, mami? La máquina. ¿Por qué? Porque yo le di cuatro días aquí adelante a Carolina. Sí, eso es lo que tú tenías que hacer, darle ese cuarto a ella. Miren, André, ya tiene. Ese reguero que ustedes ven fue la cosa que yo le traje, de lo que le mandó Damari. Sí. Y todo eso. Yo voy a comprar una. Mira, mira. Que venden. ¿Una qué? Una cosita que tiene una garretica así bajita en el vestido. Ay, ahora que tú me lo dices, mami. Yo quiero, tú ves de los cubos blancos con tapa. De los cubos que yo tengo. Sí. Pero tú no sabes dónde hay unos que son chatos, que yo los puedo meter abajo de la cama. Ah, tú no lo has visto aquí. La sirena, el aguarte. El aguarte, ¿tú crees? Sí, de los pláticos blancos que tú tienes. Pero que son chatos, que caben abajo de la cama. No, pero no es la cama tuya. No, porque ya yo no tengo esa cama. Yo tengo otra cama. La tapa no te cabe eso ahí. No. Yo necesito... Kino llegó ya, muchacha, porque le andaba buscando el gamami. Las voy a dejar, chicas, porque vamos a ir ahora a la sirena. Y de ahí, yo... A mí me están esperando. ¿Tú quieres? Vamos. Camina. Miren qué lindos están esos puertas de retrato. Wow. Están muy bonitas. Miren qué lindo está esto. Está bien bonito. Y estos... Son muy bonitos también. Ya salimos de la sirena. Estamos metiendo la compra. No, Juan de mami. Ven, mamá, ya. Gracias. ¿Tú no vas a saludar a las muchachas? Eh, Karol no las vi ahorita, porque ella estaba... Con chicas. ¿Cómo están? Están lindas tus sueños, Karol. Gracias a muchos retoques. Ok. Están bien bonitas. Como una promo. Como una promo. Sí, me regalaron el pelo y todo. Y la piel, y la mano, y la piel. Oye, ella está picando como el sol de las doce. Está haciendo mucha calor, chicas. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Chicas, ya vamos a comer algo. Mami nos hizo... Mami se quedó, no fue al súper. Para ir preparándonos unos plátanos. Eh... Con chuleta. Y cebollita preparó. Pero eso sí que ella me sacó una loma, miren. Vamos a la dieta, ¿eh? Y... Cállate. ¿Qué es lo que tú me dijiste que buscara aquí en la nevera, Karol? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me dijiste que buscara aquí en la nevera? ¿Qué es lo que me dijiste que buscara aquí en la nevera? Nada, ¿no? Dime, papi. La que era que tenía más cebolla. No, pero es para que tú me la eche a mí la cebolla, pa. Eh, chica. Sí, tú me la puedes echar. Ay, se ve. Chica, ya salimos de donde mami. Vamos aquí mismo, cerca de mami. Eh, ahora nos vamos a encontrar con Julia. Julia es una colega que tiene un canal que se llama Decochar. Y ella me va a llevar a un lugar. Resulta que cuando yo estuve en Santiago, yo posteé en mi Instagram. Para las que no me siguen en Instagram, cuando yo estoy en los lugares, pues yo le voy a postear en algunas tiendas que no grabo recorrido. Lo que hago es que en el Instagram le voy poniendo videítos y fotitos. Entonces, ella vio unos platos que a mí me encantaron, unos platos base. Pero cada plato costaba cuatrocientos y pico. Que ella me dijo, Mica, no, no. Eso está muy caro. Esos platos están aquí en la Duarte a ciento y algo. Y te lo dejan hasta más barato si tú compras más de cuatro o cinco. Creo que fue que me dijo algo así. Bueno, la cuestión es que... Ella me mostró las fotos. Yo dije, ay, sí, pero eso es lo mismo. Lo único es que lo que yo vi allá son... Ay, tengo que ponerme el cinturón, espérense. Pues sí, manas, ya me puse el cinturón, manas. Entonces, yo le dije, ya no, pues yo, como yo tengo que ir para la capital a hacer algo, yo voy a aprovechar para yo comprarme esos platos preciosos, manas. Para yo poder hacer mi montaje de decoración. Así que ya ustedes saben, yo quiero hacer muchas, muchas ideas. Estoy muy entusiasmada con eso. Ustedes saben cómo soy yo. Que cuando yo me propongo subir mis videos... Y ustedes saben que yo amo esto. Yo amo grabar mis videos. Yo amo mi trabajo. Y vamos. Yo creo que por allí, ¿verdad, papi? Sí, fue por allí el día. Tendríamos como que dar la vuelta, ¿sí, verdad? Salí como quiera. Los tickets están ahí. Pero bebé tu traguito, papi, para que se te quite la to. Fue, él tiene esa to, fue porque él venía bebiéndose una... Ay, papi, pero está caliente. Sí, eso no se enfría nada, pero... No se enfría. Los tés se beben calientes. Por aquí, baja, mi amor. Por ahí, baja, por ahí, por esa flecha. Salía ahí, mira, se salía también. ¿Ah, dónde viene la salida? Ay, velo ahí, velo ahí. Ah, sí, no, yo no la vi, yo no la vi. Yo no la vi, muchacha. Tú verás. Aceche, aceche. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Nosotros vemos todo. Miren, 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 miren. Oye, dije que tiene un chisme, muchacha. ¿Cuál chisme? Tira esto para acá. Tira esto para acá. Tira esto, mi amor. Hola, chica. Mira, ¿qué llegó Julia? Hola, hola. Espérense, chica. Espérense. Le hablo. Oigan, dejen el chisme. ¿Qué? Ella no se calle. Toma, tú pala. Y amor, saluda a las chicas. Hola, chica, ¿cómo están? Hablame ahorita que vamos manejando. Yo le estaba hablando a las chicas de ti. Y le estaba yo enseñando aquí, no tu Instagram. Ella tiene su casa más linda. Ay, sí, gracias. Ay, sí, mala, tu casa está preciosa. Papi, arranqué es muy fácil, caballola. Vamos, vamos, amor. Es para salir, papi. Él no sabe. Ah, tiene que dar la vuelta aquí, ma. No, todo, tenemos que decirle, mira. Aquí, papi, vamos a salir para el parqueo. Chica, ya estamos en la Duarte. Ay, mi madre, mira, ahí hay mucho cojín, allá al frente. Ustedes saben, aquí no le puedo grabar mucho porque esto aquí es... Me dan un solo galletón. Y me dan un solo galletón. Sí. Ay, tan bonito ese jueguito. Mira cómo lo tendrán. A ver, a cómo llenar. Qué linda están esas orquillas. Ay, papi, qué barato están aquí. Ay, qué bien esa uña que te la van a subir. Está ahí en medio. No, no hay mucha uña que te la van a subir. Pero padre. Ay. Miren esto. Estas mesitas están usando mucho. Miren los espéneos. Vamos. Ay, mana, mira estos. Mira. ¿Eh? Y te el juego de tres. Uno más grande, uno mediano y otro más chiquito. Tienen muchas cosas. Miren esto, mana. A 150. Ay, qué linda está esa. Rara. Ay, sí. Miren esta, 150. Miren la emplateada. Miren esta. Bien dorada. En dorada, miren. Miren la emplateada. Blanca y dorada. Déjame ver la otra. Mira. No, esa no. Esta es la que es diferente. Mámonos, estamos en el corazón de la Duarte. Aquí sí, verdad, que no es fácil. Porque yo incluso voy a dejar esta cartera con mi celular y la cámara aquí adentro. No vamos a llevar esa, oíste. Porque es más chiquita. Uno la puede agarrar bien en la mano. Porque aquí es un peligro. Yo te voy a decir una cosa, mana. Cuando yo vivía aquí en la capital, cosa que me gustaba a mí venir para acá, para la Duarte. Ay, ay, ay. O sea, yo tenía una amiga. Que nosotros hacíamos tul. Ay, ay, ay. En la próxima esquina, tú no te vas a subir para que entre al parqueo. A mano derecha. A ver. Vamos a tener que comprar una botellita de agua, porque esa agua no nos va a dar hasta llegar allá. Con el pase que yo. Estas están usando mucho, mana, mira. Ajá. Esto. Ay, pero ella la tiene cara. ¿Es verdad? Digo, a 169 la tiene. No, mana, no tan cara. No tan cara. Bueno. No sé, en otro sitio aquí, pero allá. Ay, miren. Esto es tan bonito. Sí. Tan lindo esto. Ay, mira este. Mira ese. Ese está bien bonito. Miren estos. Miren esto. Guau. Mira, 159. Miren esto. 159. Y miren. Miren esto. Déjame ver lo de melamina. Mira ese. Mira, eso va muy bien, porque yo tengo esa misma cortina. Sí, usted tiene la cortina. Esa misma cortina yo tengo. Miren esto. Eso sí está bonito también. Ajá. Y también eso sirve para hacer mofongo. Y tú lo puedes usar para guardar tu sangre. Ay, hola. Ya le no sabe la oración contestada. ¿Te puedo grabar? Sí. Yo estoy de aquí de Santo Domingo. Yo le dije al Señor. Si yo me encontrara conmigo. No, yo soy cristiana. Es verdad. Venga, limita mi cabrón. Hola, mi amor. Ay, yo le estoy de Santo Domingo. Señor, ¿me puedo tirar una foto? Claro, mamá. Mira, yo estoy nerviosa. Mira. El Señor me contesta las peticiones así. Mi corazón. Yo sufro de táctica. Y mi corazón está, mira. Porque tú no me vas a querer. Mira, ella es una amiga y también youtuber. Ella tiene un canal. ¿Cuál es el nombre de ella? El canal de ella se llama? Decochar. Decochar. Se llama. Sí, tú espérame. Yo estoy tan nerviosa porque el Señor es tan grande conmigo. Yo le dije al Señor. Si yo me encontrara conmigo. Porque vi un video tuyo de Gris. Que se encontraron con una suscriptora. Sí. Y yo le dije, si tú me concedieras este. Yo no sé qué te lo buscan aquí. Yo no sé cómo yo me atreví a hacerlo. Vamos así. Ay, Dios. Ahí sí hay decoraciones. Ay, Dios, está grande. ¿Ese es el huevo? ¿El huevo? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Yo también, madre. Mira, este es el huevo. ¡Guau! ¡Ese es el huevo! ¡Mira el huevo! ¡Ese es el huevo! ¡Ay, mira esta, mamá! ¡Mira esta! ¡Ay, mira esta! Y mira esta, esta costa $1,500 Esta es una bandeja pesada, muy pesada Esta es una bandeja pesada, muy pesada La bandeja pesada, muy pesada Prende para allá a las muchachas, esa cámara Chicas miren toda esta tienda para acá, les voy a prender la otra cámara Derecha Ay cuántas, ay hay flores, ay Dios Y un pique que me da mal, que él acelera cuando yo veo un jarrón bonito Él no me deja ser feliz y desarrollarme, le dijo a Luisa de que Es que ella tiene un imán que jala jarrón y flores Un imán decorativo que ella tiene Veja la vaina Veja acá, veja lo que vas a hacer aquí Le vas a decir que Ya ustedes saben, el andar esto aquí es una cosa Déjame hablarle a Jabilito y decirle que ya yo Mi amor, ya yo terminé lo que iba a hacer Pero para yo salir de aquí, de Tetafón de la Duarte Me va a llevar un tiempecito Pero ya voy para allá, dime dónde te encuentro Chicas, ya llegamos a la plaza donde vamos Jabilito, ven a saludar a las chicas Hola mis chicas, ¿cómo están? Bendiciones Ya estamos entrando a Santiago, ¿verdad papi? ¿Eh? Estamos llegando a Santiago Sí, saliendo de la vega Saliendo de la vega A un kilómetro, dice allí que estamos en Santiago Y si no me dejo que la avisara cuando me faltaran 20 minutos Señores, miren Son las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las ¿Qué hora es, amor? ¿Eh? ¿Qué hora es? Déjame ver Las 8 y 18 Miren Estamos ahí publica a las 7 de la noche Nos cogió la hora en el camino Y miren Estamos parados aquí La orillamos Y miren cómo está ella Haciendo la miniatura para publicar el video Conseguimos Wi-Fi ¿Sabes de dónde? De mi teléfono Grande es que la computadora está al punto de apagarse Al punto de apagarse Y yo estoy súper Ay, Dios Yo no me sé manejar con el mouse Sin el mouse Sin el mouse Entonces, tú ves, mira Yo ahí no puedo hacer eso ¿Qué tú quieres hacer? Esto Yo no sé manejarme mucho sin el mouse Esa miniatura va a quedar horrible Señor, ayúdame a que esta Mira qué fea es esa toma de la miniatura Claro, no para esa Chica Mi amor, yo lo que quiero es publicar mi video Es que Iván nos guarde aquí en este camino para hoy en el medio No, mi amor No haga eso que nos vende afuera ¿Eso está bien? Es que yo quiero que cojan una toma donde tú te vea detrás Ay, chicas Ya pude publicar mi video Es que yo no publiqué video ayer Papi, vamos ya Yo no publiqué video ayer, muchachas Y gracias a Dios Me alcanzó la batería De la computadora Déjenme ponerme el cinturón Que me lo quité para poder hacer este trabajo Miren cómo está esto aquí Miren, miren cómo está esto aquí Solitario y oscurito Estaba todo esto Pero el ángel de Dios va a acampar alrededor nuestro Bueno Miren, ya terminé de publicar Ahora Vamos para la casita Ser el hombre de tu vida Tener niños